Señoras y señores, hace su ingreso el señor Presidente de la República. ¡Perú, viva de mil colores! ¡Si el partido decidimos, viva síntesis y esperanza! Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a Ayacucho, alcalde, congresistas, ministros, Juan Diego, Carlos, todos aquí. Estamos iniciando lo que será el Bicentenario. Lo será en Lima, el 21, y en Ayacucho, el 24. Tenemos tiempo. Y hoy estaba conversando con el Ministro de Cultura, ¿qué vamos a hacer para el Bicentenario? No vamos a hacer monumentos, vamos a promover la cultura, la educación en todas las regiones del Perú. Y por eso me encanta ver aquí esta linda orquesta, que no sé si ya tocó o va a tocar, creo que va a tocar. Va a tocar, va a tocar, porque la música es el alma, si no hay música no hay alma, el arte es el alma, la cultura es el alma. Y hay una inmensa variedad, una inmensa variedad aquí en Ayacucho, no sólo desde la cultura Aguari hasta los artesanos de hoy, pero la variedad que está detrás de esos cerros, porque ahí está la Amazonía, justo aquí atrás. Como todo el Perú, esta es una región multicultural, es una región que combatió el terrorismo, que supo salir adelante y que ahora vamos a impulsar para que sea un faro en los Andes. Eso es lo que queremos para Ayacucho. Y no sólo se vive de la música, de la poesía, de los pensamientos, también tiene que haber trabajo. Tiene que haber trabajo, tiene que haber industria. Y como lo he dicho al cansancio desde hace 15 años, el gas de camisea pasa aquí no más. Tenemos que promover industria en Ayacucho, bajando el gas que no para, se va de frente a Lima y energizar, masificar e industrializar el gas. Es un combustible limpio, no va a causar contaminación, pero va a dar trabajo y eso lo tenemos que hacer. Y quiero también dar un mensaje de optimismo. En Lima, como lo saben todos los que vienen de Lima, se abre el periódico en la mañana y se lee a los opinólogos, se ve la portada de los diarios y uno cree que está en medio de una hecatombe, que todo anda mal, que todo es un desastre. No es así, no es así. Nosotros persistimos en nuestros ideales, en nuestro trabajo, en nuestra revolución social, que ciertamente tomará muchos años porque tenemos que recuperar el tiempo que perdimos en el pasado. Pero al final, lo que queremos para el Perú es un país moderno que conserve su cultura milenaria y que vea hacia los mil años que vienen por delante. Esa es nuestra visión y por eso no cejaremos, seguiremos trabajando a pesar de que hay mareas en contra, pero no vamos a perder el optimismo porque el Perú siempre estará por delante. Muchas gracias. Adiós pueblo de Ayacucho, Perlasayay, donde he padecido tanto, Perlasayay. Ciertas malas voluntades, Perlasayay, hacen que yo me retire, Perlasayay. Ciertas malas voluntades, Perlasayay, hacen que yo me retire, Perlasayay. Ciertas malas voluntades, por delante. Perlasayay, que yo me retire, Perlasayay. Muchísimas gracias. ¡Hasta malas voluntades, Perlasayay! Todas, por delante. Adiós pueblo de Ayacucho, Perlasayay, donde he padecido tanto, Perlasayay. Adiós pueblo de Ayacucho, Perlasayay, donde he padecido tanto. Perlasayay, donde he padecido tanto, 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 Perlasayay. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguirás siendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar, peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.